de frente y haces esto todo de frente ya o sea en areano girar hacia galdames arenao a galdames y ya ponegueñes galdames y en la rea y luego en la rea arenao a galdames y la rea en el google map si lo ponéis también os traigo vuelvo ahora por ahí y es que venir por aquí para ir a Santurce me parece una vuelta os he estado escuchando hablar porque de Santurce o Bilbao yo siempre mando por aquí tú que vienes de aquí pues bueno tienes que pasar por Baracaldo por el Ronteli y tienes autonomía para radear yo lo veo más rápido esto yo vuelvo por ahí ahora tú ahora lo que vas a hacer nosotros estamos aquí tú ahora bajas esta cuesta y te coges a la izquierda bajas a la izquierda hasta que vayas al asfalto izquierda izquierda, izquierda en este cruce dice galdames atrás, a galdames te metes a galdames vienes aquí y al arenao vale si es un poco rodeado un poco el medio